Hoy de nuevo sufrió mi corazón Todos me agarran de idiota, todos me agarran de idiota Estoy harta, te juro que estoy harta, ya no aguanto Yo me he dado cuenta, Roberto, que tú paras en directo de streamer mujeres Y paras ahí, Roberto, y pides moderador Yo no sé tú qué buscas conmigo, Roberto, no sé Tú quieres estar ahí, Roberto, y paras pidiendo amor a streamer mujer, Roberto A streamer mujer paras pidiendo moderador Y a las finales hay otros que me dicen que tú me usas, Roberto Pero tú, Roberto, yo no sé qué haces con Cusi, Roberto ¡Sal de ahí! Roberto, sal de la Cusi, sal de la Cusi, Roberto Yo no te quiero ver con la Cusi porque yo la invité Yo te juro, yo te juro por mi vida, Roberto Que yo la invité a Chupestring, a la Cusi Yo la invité, yo la invité a la Cusi Sin embargo, te veo ahí, Roberto Te veo ahí En ese aspecto sí estoy celosa, Roberto Te digo que sí estoy celosa Porque tú, tú qué haces ahí con ella, Roberto Yo te exijo que tú salgas de ahí, pero yo sé que tú no lo vas a hacer, Roberto No vas a querer salirte ahí, claro Porque Cusi tiene 20 años, es menor y es blanca No es como yo, que tengo 27 años, que estoy chotana Ya, Roberto Tú quieres a otras streamer mujeres Y no me quieres a mí, Roberto Eres malo, Roberto Yo que estoy estudiando mi apoyo Y te pienso llevar a que me ayudes a mí a la Gamerca, Roberto Yo no sé qué busca de mí, Roberto Yo no sé, Roberto Yo no voy a llorar por ti, pero así eres, Roberto Así eres, Roberto Así eres conmigo, Roberto Y así culpadas al oso Y votaron, y todos votaron al oso Cuando el oso ha sido el más leal conmigo El oso me ayudó en todo momento Roberto solamente me he dado cuenta Que es como sin pero Y Roberto quiere estar con otros streamers Y no está acá conmigo apoyándome Porque yo quiero que Roberto me apoye Pero Roberto se va a otros directos Y Roberto se va con los streamers mujeres porque tú quieres, Roberto ¿Por qué? ¡Sálte de la cosi, Roberto! ¡No quiero que estés con la cosi! ¡No entiendes! ¡Te odio! Simple que Isia y eres Roberto ¡Sale, Roberto! ¡No quiero que estés con ella! ¡Sale! Vasito descartable, eres una basura, Roberto Ahora toma tus pastillas para mi hija Roberto, quiero estar con la cosi Porque ella es, tiene 20 años, es menor que yo Por eso quiero estar con ella, Roberto Kendi, Roseli, Cachera, mongola de mierda, palteas Simple, Robert Noelia, justicia para el oso Claudita, 27 años, ya estás como bolsillo de payaso ¡No, Roberto! ¡No te voy a contestar! ¡No te voy a contestar, Roberto! ¡No te voy a contestar, Roberto! ¡No! Porque yo quiero que te salgas Yo quiero que tú estés conmigo nomás, Roberto ¡Tú eres mío, no eres nadie más! Zekdalek, payasita, no estés triste Si deseas, te puedo prestar mis hombros Para que pongas tus piernas Roberto, quiero estar en otro lado No quiero estar conmigo ¡No te voy a contestar, payasita! Moren, vas a caer, Roberto Vijo, señor amor, desahogarte No me quiere, Roberto Concha, concha, tu mare, vas a caer Simpleza Renatito, vas a ver, calla, de negra Concha de tu mare Cierra el giro negra Y la concha de tu mare ¿Qué haces? Ella perra de mierda Chola, babosa de mierda Mi abuela está durmiendo Vasito, descartable Más tóxica, la chotana No, Roberto Eres una basura Eres un infiel de mierda Yo quiero que vuelve el oso Quiero que vuelve el oso Quiero que vuelve el oso ¿Por qué votaron maloso? El oso, el oso Me ayudaba en todo Y la cusi Sacó del moderador al oso Por poner a Roberto La cusi Sacó del moderador al oso Por poner a Roberto Con razón Roberto me estaba pidiendo Jón para la cusi Porque se la está cogiendo Roberto Te la está cogiendo La cusi Roberto Te la está cogiendo La cusi Aceptalo, Roberto Te la está cogiendo La cusi Yo mandé con el oso Yo mandé con el oso A hablar con la cusi La cusi ¿Tú crees que aceptó El chupestil? No aceptó La cusi No aceptó A mí no me escucha Roberto Dijo que Roberto No me parece Que está Transparente Conmigo El oso La cusi Sacó del moderador al oso Perdón La cusi Sacó del moderador al oso Y lo puso a Roberto Y Roberto me estaba pidiendo Cada rato Jón para la cusi Es porque el Roberto Se la está cogiendo A la cusi Se la está cogiendo Yo voy a cantar Una canción para Roberto Hoy de nuevo Has jugado Conmigo Hoy de nuevo Sufrió mi corazón Y mis ojos Lloraban al verde Que a otra Le dabas tu amor Que a otra Le dabas tu amor Mentiroso Traicionero Me engañaste con tus besos Si te fuiste Si te fuiste Mentiroso Traccionero Fuiste malo Con mi pobre corazón Fuiste malo Con mi pobre corazón Yo quiero a Roberto Pero él prefiere estar Con la cusi Él quiere estar Con la cusi Yo le invité a la cusi Yo le invité Yo te juro Yo te juro Y te puedo mostrar Pruebas Que cuando yo Hice me ha hecho Me ha hecho Me ha hecho Me ha hecho Yo invité a la cusi Pero la cusi Ni en visto me dejó Ni en visto me dejó Ni en visto me dejó Todos me agarran de idiota Todos me agarran de idiota Todos me agarran de idiota Estoy harta Te juro que estoy harta Ya no aguanto Que todo el mundo Me agarre de idiota No aguanto Te juro que yo Te juro que yo Me porto bien Yo soy buena Me agarran siempre La estúpida Siempre Me agarran de estúpida Toda la vida Escúchame Toda la vida Yo voy a cambiar De chichera De esta mierda Escúchame Escúchame No No voy a pagar No me digan Ni mierda No voy a pagar Ya no voy a pagar No voy a pagar Se me van a la mierda Ya Si no le interesa Juntarse con chotanas Color mugre Yo Siempre me porto bien Nunca engaño a nadie Yo sé si me están utilizando No sé Ya estoy harta Ya estoy harta Que todo siempre Me pide ¿Cuánto? No voy a pagar 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 Ahora todo el mundo me utiliza, yo no quiero más esto, odio esto, porque todo el mundo me utiliza. Yo crejo siempre por mi mamá. Tú sabes, en el juego que yo estaba, en el juego que yo estaba siempre me llamaba a la reina, a la reina de San Andrés. Y me utilizo, mi mamá, y me utilizo, y ahora me está utilizando un huevo de aquí. Ay, todo esto es lo bueno. Moreno, llores payasita. Diego Renato, mira lo que ocasiona este Roberto Concha, su mare ya la veo sangrar a la payasa. Y huevo boxeador, ¿cómo va el rey Tim Peluchín? 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 La otra crea su only y me utiliza. No aguanto, ya todo el mundo siempre me utiliza todo, y estoy hasta que todo el mundo siempre me utiliza. No te lo hiciste, no te lo hiciste. No te lo hiciste. No te lo hiciste. No te lo hiciste, no te lo hiciste. No te lo hiciste. No te lo hiciste, no te lo hiciste. No te lo hiciste. Todo el mundo me dice. ¿Cómo será el día que alguien dejé de utilizarme a mí? No te lo hiciste. ¿Cómo va el Rey Timpeluchín? Yo toda la vida, toda la vida todos los días de mi vida es haber salido, salir adelante. Yo sola. Siempre aprendí a hacer trabajar. Ah, por mí sola. Cuando tenía alguien y siempre alguien encuentra todo construido, yo lo acepto, yo lo acepto. Y siempre se quita conmigo. Siempre me quita mis cosas. Todos se agarvan de mí, ya no aguanto ya porque yo sé estabilizar. Te amamos payasita y no te preocupes. Pronto enfriamos a Roberto. El pajero, payasita, tranquila mi amor. Mejor apaga, ya estás muy tomada, hermosa. Lazo pip, maqui, para eso. Tomas Emmaardi, siempre lo mismo. Claudita, Roberto de Emmaardi. Que chucha has hecho, gras, te lograste romper. Piero cebe, pipipipipi. Pino llores, payazorra. Chaufita triste, van a Roberto por picaflor. Moren, pasen las fotos de lo Only Fans de la cabeza de zanahoria. Dad y vite, ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto. Con el Ogamershow y lo que pasa es que no te juntas con streamers humildes de pocos viewers como yo te vas con los más malos de Trovos y SM. No aguanto, ya no aguanto.